Así como las familias pueden decidir entre invertir y ahorrar un país también, si vemos la economía globalmente, de todo lo que produce una parte se destina a consumo privado y público y otra parte al ahorro en el sistema financiero. Este ahorro quedará en manos de quienes necesitan invertir, por eso se dice que la capacidad de invertir depende de la capacidad de ahorrar. En otras palabras, ahorro e inversión son equivalentes. Demostremos esta afirmación con una identidad muy importante en macroeconomía. Recordemos como lo vimos en el capítulo 1 que el PIB es el gasto total en la producción de bienes y servicios en una economía. Supongamos que el PIB está denominado con la letra Y, entonces la ecuación quedaría de esta forma. Y es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno más las exportaciones netas. Para simplificar y demostrar la identidad se supone que estamos en una economía cerrada, es decir, una que no exporta ni importa bienes y servicios, por lo que las exportaciones netas son cero. Por eso lo podemos escribir de esta forma. Y es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno. O sea, que en una economía cerrada toda la producción se consume, se invierte o es comprada por el gobierno. Si despejamos la inversión Y, tenemos que la inversión es igual a Y menos C menos G. Esta parte es el ingreso total en la economía, después de pagar el consumo y las compras del gobierno. Es decir, el restante es el ahorro de la economía, que lo denominamos con la letra A. Si sustituimos Y menos C menos G por A, podemos escribir que la inversión es igual al ahorro. De esta manera, demostramos la relación entre ahorro e inversión. En la economía, el ahorro debe ser igual a la inversión. Y el encargado de coordinar estas dos variables es el sistema financiero, que recibe los ahorros y los presta a otros que desean invertirlos. Espero que el video te haya servido. Si tienes dudas o sugerencias, déjalas por favor en los comentarios.